Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que, yo no pienso discutirte, no lo sabes y lo sé Al menos quédate sola esta noche, prometo no tocarte hasta asegura Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esta sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mi mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, con cada hombre hay una como tú Pero en mi sitio, te ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo tuyo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono Pero a ti te amo, pueden parecer banales, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que hay mis problemas, sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Que me vas con esta historia entre tus dedos Que vas a hacer, busca una excusa y luego márchate Porque de mi, no debieras preocuparte, no debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones, rafando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras, te hablaré de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mi mismo, te abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas, sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Que me vas con esta historia entre tus dedos La, 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 la La, 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 la